Buenas tardes, Fermín. Lo primero, no te has querido mojar con los árbitros y creo que es lo normal, ¿vale? Has hablado de una mala racha. Me gustaría preguntarte cuánto crees que ha influido las 7-8 bajas de jugadores titulares que ha tenido el Barça, ¿no? Porque hay mucha gente que no valora el juego del Barcelona. Mientras hemos tenido tantas bajas y me gustaría saber cuál es tu sensación. Bueno, sí, es verdad que nos afectó porque eran jugadores muy importantes para nosotros. Pero bueno, yo creo que los que pudimos tener la oportunidad intentamos dar nuestra mejor versión y en muchas ocasiones lo hicimos. Y lo que nos salió mal lo hemos intentado mejorar y ahora estamos en una buena dinámica y ojalá siga así. Luego también has dicho que tu mejor amigo es Gabi. Has defendido a Gabi por encima de Bellingham, que tampoco fichas ya a ningún jugador del Real Madrid. Y esto, la verdad, que a los culés nos encanta. Pero ya no hablando de amistad, ¿tú quién crees que puede ser el líder de este Barça? Desde fuera tenemos la sensación que puede ser Araujo o que puede ser algún otro futbolista como Ter Stegen. Pero desde el mismo vestuario, ¿quién crees tú que puede ser el líder de este Barça? Un Barça que, entre otras cosas, ha perdido jugadores importantísimos estos últimos años. Bueno, yo creo que muchos jugadores importantes y con esa capacidad de liderazgo, tú mismo has dicho, los capitanes, Robert, Sergi, Frenkie, Ronald, jugadores que tienen más experiencia, pues pueden ser los que nos ayudan un poco más a los jóvenes. Entonces, bueno, Pérez ya parece que no es joven y ya es un líder casi también. O sea, yo creo que casi todos tienen esa capacidad de liderar el equipo. Y hay una cosa que llevo mucho tiempo pensando, ¿no? ¿Qué pasa por la cabeza de un futbolista que sale del Barcelona Atleti cedido al Linares? Y en apenas unos meses de llegar de sucesión, se enfrenta a un Real Madrid, se enfrenta a lo que es un equipo de primera división como el Barça, encima marcan un clásico, es increíble, desde luego. ¿Tus sensaciones? ¿Qué son? ¿Qué pasa por la cabeza de un futbolista con 20 años que le sucede esto, como digo, en apenas unos meses? Bueno, intento llevarlo con naturalidad. Al final, por lo que he trabajado y he luchado desde pequeño y nada, lo vivo, disfruto del día a día con mis compañeros, que antes eran mis ídolos, casi hace nada. Y nada, intento aprovechar y disfrutar de esta experiencia que es mi sueño. ¿Cómo son los Lewandowski, los Gundogan, ahí de cerca? Ahí de cerca, ¿no? Ahí de cerca, sí, porque es que me pongo la situación de él y entrar en un vestuario con tíos, como hablábamos antes, que estaban jugando, coño, estaba jugando a la Play con ellos. Ostras, ¿no? Sí, te impresiona. Obviamente, es un jugador de Time Mundial y te impresiona. Pero al final son personas normales, son muy buenas personas y yo creo que tengo una relación buena con todos, pero sí, es verdad que al principio te impresiona. Es de esta gente que arropa, ¿no? Que apoya al joven cuando sube. Sí, sí, sí. Siempre intenta ayudar, aunque salió eso de la min, la polémica esta, pero todo el mundo intenta ayudar y sobre todo los que tienen más experiencia, a lo mejor como Robert o Gundogan en este caso, que nos pueden ayudar mucho a los jóvenes. Lo que pasa en el campo, se queda en el campo. Sí, sí. Pero Fermín, ¿a ti no te ha echado bronca ningún veterano, como le pasó a la min? Bueno, cuando han tenido que decirme algo, pues me lo han dicho, obviamente. Eso siempre es bueno para mejorar. Es normal. Venga, dale, Mario, dale. Yo tengo una, es la última que tengo aquí preparada y me gustaría que describieras, Fermín, cómo es Fermín jugador, ¿no? Porque lo hemos visto muchas veces lateralizado en el cuadrado, me gustaría verlo un poquito a mí en la posición de Pedri. ¿Cómo describirías al Fermín futbolista y sobre todo, en qué crees que podrías mejorar, qué crees que podrías aportar a este Barça, no? Bueno, yo creo que he sido un jugador de buena visión del juego, capacidad para chutar, último pase, soy hábil, soy trabajador también, me considero trabajador. ¿Y qué puedo aportar? Pues quizás entrar en segunda línea, chute fuera y nada, poco más. Final mi fútbol y cuando lo consigue el míster, pues lo intentaré aportar. ¿Y el techo de este Barça, Fermín? ¿Cuál crees que es? Tú que estás ahí dentro y lo vives día a día. No, no nos ponemos techo. Nunca, pero yo creo que hay plantilla para hacer cosas importantes y estoy seguro de que se van a conseguir. ¡Grande!